Hola a todos, somos Slime, estamos en el episodio 5 del Slime World, creo que se llamaba, estamos con Guzmi y bueno, Franco obviamente, así que, como ven, rompimos absolutamente todo, en realidad cambiamos el mapa porque se habían moviado los pequeños squids y los murciélagos, así que vamos a, bueno, en fin y al cabo teníamos que romper todo y reconstruir todo de nuevo, así que nos vino bien. Lo mostramos en la descripción, le vamos a dejar fotos de los inventarios de cada uno de nosotros, los baúles y todo, pues nos guiamos todo lo que teníamos para no empezar de cero y no aburrirnos nosotros también. Y acá tenemos un par de animalitos, va, lo que teníamos, que eran vacas, pollos y ovejas, aunque bueno, ya están todos esos ahí, me parece que eso lo voy a matar todo con el creativo y tiro las cosas si no las tenemos. Va, no sé. Tenemos que, tenemos que prácticamente hacer todo de nuevo y como lo vamos a hacer. Este baúle está vacío, lo rompo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, acá vamos, primero vamos a empezar con el molino, que lo vamos a hacer acá. Pero espera, primero vamos a hacer, a ver, necesitamos un Warren, vamos a hacer un golem de hierro y lo metemos allá, para que no mate nada. Yo tengo un Warren acá, yo he tenido un Warren acá, yo he tenido un Warren acá, yo he tenido un Warren acá. Ey, a ver, ¿trajeron la calabaza? ¿Eros guiaste calabaza? No, creo que no. Oh, ¿no diste el baúl de arriba? Ah, la voz de hierro y una calabaza. Me ponga a mi modelo, ¿qué? ¿Qué? Eh, ¿cómo se dice calabaza? No me acuerdo. Eh, calabaza. Madre. No me acuerdo. ¿Punk calabaza? Punk. Ah, carajo. Eh, ¿bo, te tengo que dar el Warren o no? Ah, cambiamos el, ¿cómo se llama? El texture pack. ¿Eh? Cambiamos el texture pack. No cambiamos el texture pack. Ah, parece... Ah, cierto. El episodio anterior creo que no teníamos texture pack. Claro. Bueno, nosotros venimos jugando con este y no nos venimos jugando. Ah, es una mierda de hell. No me acuerdo. Bueno, me pongo a hacer el golem de hierro. Dale. ¿Cuánto era de... ¿Cuánto era? ¿El Warren? ¿Hicieron uno? Ahí lo hago. Tengo uno. Bueno, vamos, hacemos el golem y lo mandamos allá para que no lo maten los guachines. Eh, pará y teníamos... Uh, necesitamos alguna silla de calabaza. Ah, calabaza y allá, por allá había calabaza. Así que vamos a buscar más sillas. No se falta la idea. ¿Cuántos bloques hago? Eh, cinco. Cuatro. ¿Cuatro seguro? Sí. Ahora nos vamos a dedicar a construir el molino. Dale, ¿dónde lo pongo? Eh, en la villa. A ver. A ver, rega. Eh, tenemos todas las zanahorias acá. ¿Qué? ¿Qué hago, mientras yo? Eh, por el momento anda con él. Ahí, ahí, ahí. Dale, joder. Ahí quedó fácilmente compañía. Ah, dale, ahí está. Epa, qué pego que eso, amigo, eh. Bueno, ahora el amigacho nos va a proteger a todos. Bueno, vamos a empezar a hacer el molino. Vamos, vamos a empezar a hacer el molino. Ahí ya. Dale. A ver, bueno, vamos a necesitar... Eh, toda la madera, el tronco, algo de lana. Así que andar reproduciendo las ovejas podamos necesitar más lana. Hacerle un corralito más grande. Bueno, dame, ¿dónde tenés la madera? ¿Dónde quedó la madera? Mira, ¿qué es este quilombo? Acá, acá, acá. Te agarro... No, déjala, déjala, que yo agarro. No, pero necesito esto. Pero, pero, pero... Entonces te agarro la otra madera. Madera dejaste, no, pero la otra no sirve. Madera, hay madera de la normal. O sea, te dejo la de la de la selva. Sí, siempre hay. La de la jungla no sirve. No sirve la de la jungla, agarra la otra. No, entonces me dijeron la de la selva. Pero no sirve para nada la de la selva. Sí, boludo, así te hago las cosas. ¿Los qué? Tanto que rompe las pelotas con la mierda esa de hacer el corralito más grande, qué sé yo. Ah, sí. ¿Cuánto lana llevo? Ah, está bien, lo mandaste a Aeros. Está bien, está bien, está bien. Dale, está abajo. A ver. Lana trae bastante. No sé, agarra la tijera. Sí, tengo tijera. Ay, no soy un pelotudo yo. ¿Qué hiciste? 16 borren. ¿Eh? Ah, sos medio nao. Epa, cero de zoom, man. Eh, arañita va a decir. Ah, tenemos Optifine, vamos. Me he recordado recién que tenemos Optifine. Optifine. Ah, también sacamos Bookit, sacamos, teníamos el server en Bookit. Lo sacamos, pues, eso seguramente, porque como estaba medio beta el Bookit, seguramente era el motivo de que se nos jugué todo el map, ahí toda la bolude. Así que ya no tenemos el plugin. No sé si ya teníamos el plugin cuando grabamos por primera vez. Eh, ese que cortaba los arbolitos tipo de tricapitator, ¿lo viste? Viste. ¿Viste? Bueno, ya. Eh, no encuentro una puta abeja, tengo dos 15, no más. Tenemos un corralito ahí, boludo. Sí, pero esas son putas, un man se tendría, tendría que ver. ¿Pelazas o es? Yo las pelé, boludo. No tengo algo. Acá, otra acá. Otra acá. ¿Pemisen a hacer algo, boludo? Sí, sí. ¿Perdón? ¿Perdón, qué has dicho? ¿Pemisen a hacer algo? Porque no hicimos nada. Van a ser nueve, a ver. Vamos a hacerlo. Ay, Dios. Ahí tienen un borrinch. Llevo hojas. ¿Te molestas? Y se encuentran repartidos borrinch por todos lados. No, boludo. ¿Para qué mierda se caga? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, siete, no. Estoy agarrando. ¿Pero me traes trigo? No. No, 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 no. Me doy agarrilla en el cerro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Vamos a ver a Franco. Es más que nada para reproducir a las ovejas. Está ahí la puerta. Oh, Franco hizo gran construcción. Franco, yo creo que ya gastaste todo el material que teníamos. No. ¿No? Sí, los gastaste. Tienes. Gastaste también. Ah, sí, se sigue buggeando esto que cuando rompemos nada. Oh, sí, sí. O no. Ah, sí. Qué mierda este bugge. ¿Qué bugge? Ah, eso, se rompen las cosas. Se rompen las cosas y se desaparecen. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿De quién es la culpa? ¿Eh? Los boludos de Xero Minecraft que no saben que graban las cosas. No, no, no. No, 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 no. A ver... Estoy agarrando todos los cultivos que tenía en la visión de PC. Fue un buen video, trío. Entonces yo le dije, bueno, si querés trío... Para eso está, para robarlo. Igual, lo robamos dos veces. Los TNPC son para robarlo. Ahí... Necesito coble. Ah, tengo coble acá. Muy bien. Tenemos coble, pero tengo un montón. Yo que quería ir a minar, me mandaron así a la granja. Claro, siempre al negro. ¿Me mandaste a hacer la granja? No, yo no lo mandé a hacer la granja. Él fue a hacer la granja. Ah, ¿me puedo ir a minar? Sí. Hacé lo que quieras. No, no, ahora me entretuve. Dejámelo a mí. Dame mi trigo. Dejo puto. Acá está la puerta. No sabía que tenía pelotudo. Cerrá la puerta, boludo. Toma, ahí tenés que trío. 19, bien de lana. Bien, bien de lana. Vamos. Igual lana mucho, mucho no necesitamos. Necesitamos bastante, pero no tanto. ¿Estás cargando que necesitamos o no necesitamos mucho? Sí, pero no tanto. Sí o no? Sí, pero no tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Eh! ¿Qué? ¡Kinoto! Mirá atrás, buscó. ¿Qué? ¿Qué pasó a todas las ovejas que teníamos? ¡Hola! Yo no hice nada. Sí, te sí. No. Sí, vos me dijiste. ¡Uy, boludo! ¡Uy! ¡Uy, agarra! Tengo 19 de lana. Está bien, están acá las ovejaderas. No las ves, son estas cosas que parecen vacas chiquitas. Ah, estos son ovejaderas, pensé que eran vacas chiquitas. ¡Tarado! Pensé que eran vacas chiquitas, no sé, pero. Ya le estaban echando la culpa al pobre negro. ¡Qué gran construcción! Ya tenía que ir a la mierda. ¿Dónde está el borrinch que se había dejado ahí? 5.000 borrinch. Quedan 14 borrinch. ¿14 borrinch? Ya va a estar casi hecho el molino. Sí, lo vamos a seguir porque si no va a ser re aburrido para ustedes que construyamos nada más. ¿Construyamos? ¡Uy, mirá! Le construyamos y yo voy a juntar lana. ¡Upa! ¿Quién quiere tener un hijito? ¿Vos y vos? Amén, sé para siempre. ¡Alí! ¿Quién está adentro? ¿Quién quiere tener muchos pollitos? ¡Vamooos! Pero tú no haces el trigo en los pollos, pero hasta en la oveja. Disculpame, pero yo fui quien hizo las 16 borrinch. No, esto no. A ver. Franco, estás construyendo muy duro con las teclas. ¡Certudo! ¿Qué onda eso? ¡Una oveja! Me da miedo este juego, ¿verdad? ¡Uf! ¡Uf! ¿Por qué estamos... En el hipotético caso de que venga un simple... ¿Qué es lo que pasa? Tratado de que no haya ningún hipotético caso. ¿Cómo te metiste acá? Vos cobras. ¡Andate para allá! ¡Andate para allá! ¡Ah, un esqueleto me va a matar, Dios mío! ¡No! ¡No, mi niveles! ¡Andate! 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 ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Pájese! 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 ¡No, mirá un Creeper, me voy a matar! ¡No, matá a Creeper que quiero ser mucho TNT, vosotros! ¿Quién tiene que ver el Creeper? ¡El Creeper está triste! ¡El Creeper! ¡Sí, Zombies! Voy a poner... ¿Puedo hacer una guía? ¿Quién trae diamante todavía? Ah, pues encontramos más diamante. Si no nos creen. Tengo justamente el episodio donde lo grabé. Obviamente lo grabo todo siempre, Franco, ¿o no? Sí. ¡Oye, ovejas! Creepers, ovejas. ¡No! ¡Ah, explotó! ¡Ah, quiero mis squids! Che, Franco, no hay squids. ¿Reiniciamos el mapa? No, cagate. Si no tenés squids, te cagás. ¡Sí, ovejas! No vamos a volver a reiniciar el mapa porque vos no tenés squids. A ver. Y vos no tenés NPC, ¿y? Yo tengo NPC. ¡Uuuu! ¡Uuuu! No, tenías uno y murió con un zombi cesado. Bueno, es pobre. Hay que volver a donde están mis squids para agarrar mozzi. Eh, bueno. Acá termina el episodio 5. Es un episodio bastante aburrido. ¡Franco tra! ¡Franco tra! ¡Franco tra! ¡No, no, no! ¡Dale, tirámelo, 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 tirámelo! Acá está la vida. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Corre con la espada, bro! ¡Eh! ¡Dame la espada, locote! ¡Dame la espada, dame la espada! ¡La concha, tu madre! ¡Dame la espada! Batalla épica. ¡Eeeeh! ¡Los pozos son antipáticos, boludo! ¡No quieren comer! ¡Ah! ¡Volví a mi skin! ¡Volví a mi skin! ¡Eh! 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 ¡Sexy, sexy! ¡Vaya! ¡No me peguen con la espada, pelotudo! ¡Eh! Bueno, afuera, les guste el episodio, un saludo. Haceme piecito, que hay un bloque ahí que no llevo. ¡Vale! Ahí está, vamos a despedirnos. Un saludo, y aquí se despide Slime y Goofme, allá.